La campaña de declaración jurada y pago de tributos inició en todo el país el 6 de enero. Entre trabajadores por cuenta propia y los pertenecientes al sector artístico en la provincia de Las Tunas, se reportan más de 7.000 contribuyentes que, antes del 30 de abril, deberán abonar al fisco. En estos momentos, de un potencial de más de 7.000 contribuyentes obligados a declarar, han realizado la declaración jurada, un poco más de 1.000, por lo que estamos atrasados por la fecha en que ya estamos. Ya llevamos casi dos meses de inicio de la campaña. Este año se mantiene la iniciativa de depósito de las planillas de declaración jurada en buzones en las distintas dependencias de la ONAD, experiencia que se extiende a los centros de trabajo donde se han identificado mayor número de contribuyentes. Otras novedades se apuntan para esta campaña. A través de correo digital pueden también descargarse en los sitios las declaraciones juradas. Además, tenemos la declaración jurada, la Excel, una Excel también digital que pueden copiarle en memoria en la zona municipal y en la provincia para que de esta manera también es una facilidad que tienen los contribuyentes. Destacan especialistas que para quienes pagan antes del 28 de febrero se mantiene una bonificación de un 5% de descuento del total declarado en sus tributos. Desde las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.